Resurrección ¿Quieres luego? ¿Va a caer? ¿Quieres luego? ¿Dj? Vámonos Hey Vámonos Vámonos 3, 2, 1 Tiempo Mira cómo llega Tiro la improvisación Es el que he sufrido De la resurrección Que vengo no vas a poder conmigo Edenon con un llorego se dejó Y se quedó ya muy ciego Ve lo que te digo Vos sos como un cuevo porque te tiraste de la cuerdas No votes conmigo Dale mucha cuerda Tienes sueño mojado debajo de la frase Las torneias pero La realidad viene y te atropella Ve lo que te digo Vino en limbo y puso el doble de tembo Porque vos no sabes hacer el doble de vos Pero lo que te digo, lo que te digo Ya vino el tiro, pero con más flow Tengo fluidez, tengo calidez Vos no tenés de la arquitectura Lo que te digo, con mucha cultura Como estatura, como como de mi ser Porque vos no podes ni ser el benoide Yo soy el androide Yo soy el androide ¿Por qué no podes conmigo? Porque todo grita, que giro ya de gato Vamos, vamos, vamos Dj, suelta mis espadas Hey, 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 hey Hey, 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 hey 3, 2, 1, tiempo Tengo tu muerte, enfrente tienes una estrella Mi hermano, así no vas a amar carobeyas Estoy en el infierno, plato, pedazo de perra Y en el infierno me estoy cogiendo a estas doncellas Ay, hey, hey Y lo que dice, la verdad este tipo me viene a contar tristes Por favor, este tipo me está contando Claro, es como Cristo, porque te estoy crucificando De todos tus amigos Mi hermano, tú dices que tienes estilo Tienes fluidez Es lo que dice ese niño Con eso no basta para ganarme a mi, te digo Ay, hey Porque cuando tenían fluidez Ay, hey Decían yo a este le voy a vencer Sí Le voy a vencer ¿Cómo? Fue como que el músculo Solo fue el reamanecer Nooo Solo eso fue ¿Cómo? Decían yo a este tipo ya le gané Sí Con tu shlifo te le solté Ay No te surgiste Solamente tuviste fe Ay Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ey, ey, ey Y lo hablamos en 3, 2, 1 Tiempo Ay, qué más No sé que está llorando este men Sí Después va a estar diciéndome de ti Ay ¿Qué me dice este men? ¿Para qué crees de su chilo? Si ya lo maté Ay, vamos Ahora es 4 4, 4, 4 5 4, 4, 4, 5 Así bien sexy 4, 4, 4, 4 2 minutos, 4, 4, 4 ¡San, 3! ¡San, 3, 2, 3! ¡San, 3, 2, 3! ¿Es lo que me de la paz? 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 ¡San, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3! Se lo damos en 3, 2, 1 Nos vamos a los niños Mejor que te escondas Ay, van a ganar Por favor Si tú solo eres la sobra Mejor que ella te esconda Ay, yo campeón, y vos de onda Ay, yo soy de onda, y vos campeón Claro que es verdad, vengo, vos sos otro peor Ay, no vas a poder conmigo, vos sos el peor Bienvenido el mejor, bienvenido el ganador Ay, ganador, ¿de qué? Por favor, mi hermano, ¿qué vas a decir? Ay, se cree, mejor es el carnal ¿Por qué? Por tener un servidor ¿De Minecraft? Ay, que yo tengo un servidor ¿Vos qué tenés? Yo soy tu amor ¿Por qué serví a mí? Porque sos el peor No podés conmigo, vos sos como un perdedor Ay, soy un perdedor, este tipo ya no gana Claro, sos un servidor, porque sos un cama Ay, por eso sos un servidor No tienes mi hermano, te estoy matando con tenedor Yo soy tu cama, me jugó a tu mamá Pero en tu cama, pero ¿qué te digo? Yo ya vengo con calma, es como el remix Que le alegané, pero con un chacario Pero tú me dices, ya es de gil Habla de mi mamá, recuerda que tu mamá le decidió Desnuda a ti Y esa es la verdad Yo estoy diciendo todo, mejor ponerme a llorar Ay, yo voy a llorar y que me dices la verdad Por favor, amigo, no tenés sinceridad Ve lo que te digo con mucha calidad Claro que te recibió desnuda, pero a tu mamá Mamá, me dices, ya es tan nena No está, no, no, ni bien, mi hermano Solo está dando pena Solo está dando pena Soy como el perro, no me tienes hasta las huevas Mucha pena, dices, claro que en ajena Claro que en ajena, claro que en ajena Porque me cogía tu nena Esto ya no te ruedas Poner las cuerdas porque yo te daré ruedas Hola, nena, yo soy como el jinato Recuerda que le dejaste a una chica Porque no te gustaba su actitud Te estoy diciendo la verdad Porque soy tu amigo Y así conservo la amistad Claro que no puedo ser tu propia ataúl Si ves que a una chica por respetar la voz Decime que no es actitud Ay, no es actitud La verdad, por mí, por favor Yo no soy damián No cojo una menor de edad Ay, no, 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 no Quiero tirar Pero de todos modos Ya se va a apuntar Yo creo que no es damián Para cogerse a una menor de edad Me hiciste retrasado Por favor, amigo Vos sos un tarado Yo me cojo a tu mamá Y ella es mayor de edad Ay, bueno, yo, yo Ay, qué puta Lo mismo que reforiarse a la profesora de matemática De verdad que siempre la profesora de matemática son uff Tres, dos, uno ¡Todo!